Soy Pablo Puyol y uno de los muchos sitios que me gustan de Andalucía es Cabo de Gata, ahí en Almería, porque me encantan esas playas a las que tienes que acceder subiendo por una montaña, bajando, que te tiras como 20-30 minutos andando, pero llegas a un sitio privilegiado en el que hay muy poquita gente y que todavía en pleno agosto puedes encontrar una playa prácticamente desierta y esos paisajes también áridos, pero al mismo tiempo llenos de encantos. Así que nada, que si queréis visitar un sitio chulo y todavía no lo habéis visto, y se Cabo de Gata, hombre, por favor, y se Cabo de Gata.